La aprobación del uso de emergencia de la vacuna Pfizer en Chile es sin duda un hito. Y aunque el primer envío de dosis es bajo, el anuncio es alentador. Sobre todo porque a la cola hay otras que esperan llegar también a ser aprobadas. Tanto en cuanto la vacuna esté aprobada, yo me la pongo. ¿Cuál se pondría usted? ¿Hay alguna que confíe más que la otra? Yo creo que la Pfizer. ¿Me pondría la vacuna sí o sí? ¿Sí mismo cual sea? Da lo mismo cual sea. Yo creo que me iría más por la Pfizer porque ya pasó la fase 3, es un poco más segura. No, no me la pondría. ¿Por qué no? No, más pruebas, más pruebas todavía, no, es muy reciente. Así como hay algunos que quieren ser los últimos o no ser vacunados, otros quieren que el proceso comience rápido. Para ellos son dosis de esperanza en momentos tan complejos. En nuestro país ya hay cuatro vacunas que se están probando en distintos voluntarios. La Sinovac, la AstraZeneca. También la de Cancino y Janssen. Esta última de Johnson y Johnson fue la primera en empezar los ensayos clínicos a fines de octubre. El proceso ya está cerrado. 1.200 personas se vacunaron en Chile. Ahora falta que se complete la meta global y podrían estar listos. ¿Hay presión para el resto? ¿Al ser Pfizer aprobada? Es una presión a nivel mundial determinar el enrolamiento lo antes posible para poder tener información lo antes posible. Y así afirma una solución. Actualicemos. La vacuna de Oxford-AstraZeneca, que tiene un 70,4% de eficacia, comenzó los ensayos en el país el 2 de diciembre y ya cuenta con más de mil voluntarios vacunados en Chile. Bueno, ahora viene seguir con este enrolamiento. Este estudio pretende enrolar 30.000 personas en el mundo y nosotros trabajamos con datos globales. El enrolamiento va a terminar muy pronto. Mientras que el de Sinovac Biotech comenzó sus ensayos el 27 de noviembre y hasta ahora lleva 100 voluntarios vacunados en nuestro país. La meta, llegar a 3.000. Se espera que la vacuna de Sinovac prontamente reporte los datos de eficacia. Con esto podrá optar a hacer la solicitud de registro de emergencia de esta vacuna en distintos países. Y la china-canadiense CanSino Biologics hasta ahora lleva 200 voluntarios vacunados. Esperan inocular en nuestro país a 6.000 personas, la mayoría en el sur. Y ahora va por un estudio mundial de 40.000 personas. Probablemente en 3 o 4 meses se van a tener los resultados. Porque antes deben acabar el proceso. En Temuco, este jueves, este nutricionista será el primer voluntario. El miedo principalmente va en relación a que es algo desconocido, ¿cierto? Sobre todo a los posibles riesgos. Pero yo sé que los riesgos son como cualquier vacuna. O sea, un pequeño resfriado. Pero confía en el equipo que hay detrás e insiste que es un deber como profesional de la salud hacerlo por el resto de la población.